Desde que asumí el reto de ser fotógrafo en serio, cuando en el 2008 decidí escribirme en la escuela Rafael Monajero a estudiar lo que es fotografía, se vinieron acumulando a la fecha una serie de imágenes y documentos muy importantes para mí. Y luego me vi en la obligación de empezar a crear mi obra que empieza con el Quijote y su maleta de foto. Entonces aquí que más o menos podemos representar mi obra se inicia ahí y creo que termina cuando, obvio, termine como hice mi vida. El resto es un reto que se asume porque creo que la responsabilidad de un fotógrafo está en dejar un documento porque la fotografía cumple una función social. Nosotros contamos historias. Luego el libro es una crónica prácticamente de mi trabajo visual. Ahí yo estoy. ¿Cuál es mi obligación? Contar un cuento bien contado. El Quijote y su maleta de fotos es el título que hallaba por nombre el libro. Se basa en la forma en que el autor ubicara la realidad y lo enfoca a través de su cámara. Es la forma en que él lo conceptualiza a través de su composición. En cuanto al diseño se buscó reflejarlo en la parte estructural. Digamos que el autor utiliza mucho la geometría dentro de sus composiciones. Y se buscó a través de los colores reflejar también lo que era la parte caribeña. Porque es algo que caracteriza a su, digamos, a todos sus fotógrafos o la mayoría de ellos. Muy buenos días. En esta mañana soleada es importante aprovechar esta oportunidad para invitarles a la presentación de ese trabajo de cinco años de investigación, de compendio, de esa crónica entre lo social, lo humano, del libro El Quijote y su maleta de fotos. Los esperamos para el Día de la Juventud, el día 12 de febrero, aquí en la sede de Insahú, en Maracay, Estado de Aragua. Y bueno, de verdad agradecerle mucho a los compañeros que puedan asistir y escuchar ese conversatorio que va a estar muy interesante sobre mi obra y sobre todo el contexto visual que hay ahí. ¡Gracias!